Me das, como lo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Sé que lo hice mal, no te valoré Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo todo loco por tu amor Quiero decirte que no siento que te he hecho amé